Hola chingones, sabadito pitero de figuras piteras, así de piteras como... ¿Qué? Ya valió madres. Sábado pitero de figuras piteras, con historias piteras, así de piteras como yo y este maldito canal, este piterísimo canal, qué chingón, qué chingón estar aquí otra vez. Hoy les traigo esta pieza como ya se las pude enseñar, es una pieza que yo recreé de mi infancia, es una locura, así que bueno pues les presento, es la tarjeta de un personaje que sacó Tortugas Ninja por ahí de los noventas y pues lo vemos ahí, un bootleg tremendo, lo voy a abrir para que lo vean. Quise dejarle como la apariencia total de un bootleg. Me gustó como darle nada más el sentido a la pieza, o sea como interpretar la pieza pero que no quedara exactamente como la pieza de las Tortugas Ninja, así que esta figura está bastante cagada y pues vámonos a la historia piteras, que hoy ando nostálgico, hoy ando pensando en mi niñez. Ese personaje de Tortugas yo lo tuve, así que recrearlo fue para mí una locura, pero vamos ya, 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 ponernos el casco de Camaleón Galáctico porque esta historia, más que una historia piter inventada o improvisada como suelo hacer en todos los videos, esta historia es un poco diferente, esta historia, les voy a narrar qué pasaba conmigo cuando era morro, esto todo es verídico, así que espero lo disfruten, vámonos a poner el casco de Camaleón Galáctico para darnos esta figurilla pitera y dice así. Listo, así que ahí les va. Resulta que yo tenía pues no sé cuántos años cuando yo empiezo como a obsesionarme con las tortugas ninja de haber tenido como unos cinco años y este y pues resulta que pues me empiezan a llegar de navidades diferentes figuras. Yo veía la caricatura, pero pues obviamente yo la veía en el canal 5 donde te repetían un episodio 20 veces, la serie nunca estaba completa, ya saben el relajo de las series o de las caricaturas. Así se vivía en México en los 80s, no llegaba la serie completa, a veces solamente compraban una parte. Entonces cuando a mí me llegan las figuras de las tortugas ninja, pues yo conocía un poco la historia y lo que veía en la caricatura, pero me empezaron a llegar un chorro de pues de figuras que ni siquiera alcancé a ver o no me acuerdo de haber visto en la caricatura y entre esas me sale un... yo obviamente yo decía monos de tortugas ninja especificaba en mi carta de Santa Claus o de Reyes Magos y yo decía a ver qué cae y entre eso pues hubo vehículos, me trajeron diferentes personajes y uno de los personajes era el tiranosaurio, es un tiranosaurio de un tiranosaurio, qué pendejo, un triceratops anaranjado, me acuerdo con los los jeans todos rasgados, esa pieza la he visto bastante, pero no he podido comprarla, el día que pueda comprarla la voy a comprar por pura nostalgia, no quiero volver a coleccionar tortugas, pero creo que ese triceratops sí me trae muy buenos recuerdos. Me encantaba jugar con él, creo que le di, híjole, con todo, porque aparte no sólo jugaba con las tortugas ninja, sino que aparte lo usaba como de malo con los J. Joe y decía que había mutado y o sea, era mi máximo, mi juguete preferido, uno de los juguetes preferidos, tuve bastantes y yo me acuerdo perfectamente que si hubo un punto en la vida en que si me decían, güey, tienes que agarrar un juguete y salvar tu vida, creo que era este y pues bueno, ahora lo hice en versión bootleg, la tarjeta es exactamente sacada del cartón que traía la figura original, aquí lo podemos ver al triceratops traían unas armas súper chidas también, casi nunca me gustaba jugar con las armas de las figuras y les voy a platicar por qué, por ahí mi papá, al cual es una persona que quiero muchísimo, te mando un abrazo jefe, yo sé que luego se echa mis videillos, no en tiempo real, pero pues sí anda ahí al pendiente, mis papás les mando un abrazo, mi jefe fue una enseñanza muy chingona siempre y digo fue porque ahorita digo nos sigue enseñando muchas cosas, pero creo que ahora ya de grandes ya te toca como la estafeta de tú pues seguir con un legado o hacer cosas pues ya un poquito más pensando en lo que ya te dejaron y que le vas a dejar todas las otras generaciones y entre eso mi papá me enseñó a ser campista, por tanto yo siempre respeto muchísimo la naturaleza, él nunca quiso que yo jugara con armas, yo no tuve tantas armas para jugar en físico más que pistolas de agua y era lo que me dejaba tener, así que crecí como con esa idea de que pues las armas no eran para mí lo mejor y este y algo bien cagado fue que desde yo cuando yo estaba chavito, cuando yo jugaba con los muñecos, nunca jugaba a los disparos porque pues eso no era parte de mi vida, o sea yo era pues voy a jugar a los golpes, claro, pero yo siempre decía puño limpio, entonces nunca jugué con las armas de los muñecos tanto de G.I. Joe como de tortugas ninjas, siempre fueron armas para mí, es más, abrí el empaque, les ponía las armas y decía qué chidas, se las quitaba y no las volví a ver en la vida, me encantaba jugar con los muñecos simples, si traían armaduras y eso, no me gustaba porque se les caía el momento de jugar, yo jugaba así con las, el G.I. Joe limpio y este limpio y jugaba a los madrazos y fue una pieza que me encantó un chingo, este Tricera Tops, así que pues el día que me llegue la oportunidad lo voy a comprar en original de Tortugas Ninja, me encantaría tenerlo en blister, sé que ahorita Tortugas Ninja se está cotizando muy cañón, pero me conformaría con tenerlo pues ya desgastadito, pero bueno, es una interpretación de lo que yo veía en ese personaje, más allá de verle los detalles, para mí la forma de tener una cabeza de Tricera Tops montada o mutada en un cuerpo como un poco más humanoide, me encantaba, así que pues esa es la historia pitera de este juguete, este juguete lo hice más post, más post, más por nostalgia, se me presentó la oportunidad, es pieza única, le puse ahí como una especie como de víboras, bueno no víboras, pero como unos tentáculos saliendo de la espalda, eso no lo traía el original, el de las Tortugas Ninja, pero yo sí les daba mucha, mucha, mucha carrilla a mis, a mis juguetes, los jugué bastante y pues bueno, les voy a enseñar algo que está muy cagado, es creo que lo único que me queda de mi infancia, todos los juguetes yo decidí guardarlos, los que ya estaban abiertos pues los abrí, pero tuve por ahí una colección de Street Sharks, la cual mantuve toda en caja y llegó el punto en el que crecí, ya no quería juguetes en mi cuarto porque yo ya era grande, así que pues decido empacarlos en una caja inmensa y dije va a ser una cápsula del tiempo, cuando yo esté grande se los voy a mostrar a mis hijos y resulta que pues ahora no tengo hijos y no tengo juguetes porque las la pusimos en una bodega que tenía mi papá y empezaron sus mismos empleados a sacar robo-hormiga y el día que yo destapé esa caja ya estaba vacía, así que me chingaron todos mis juguetes y el único juguete que tengo, porque en realidad no es tanto como un juguete, es esto que ven por aquí era un peluche en forma de camioneta, esta me la trajo, no sé si Santa Claus o los Reyes Magos, un día desperté y estaba allí, obviamente estaba hermosa, así impecable, yo tenía como tres o cuatro años, les voy a traer una foto para que la vieran y de ahí también se volvió un poco como mi mejor amigo por el hecho de que yo no lo veía como juguete para jugar o peluche, sino que yo decía, es mi almohada, entonces yo me acostaba en él, si íbamos de campamento me lo llevaba de almohada, le di un uso hasta que me lo acabé, ya los colores ya están bastante gastados, ya hay manchas que no se le quitan, no sé de qué, acá atrás llevaba una llanta de refacción poca madre, que era la misma llanta esta, pero aparte de, pues de peluche y yo como que de la emoción hasta me dio tos, como que yo pensando en quererse la quitar y, ah pues es la de refacción, se le rompió y nunca se la cosí, se la traté de pegar y vean nomás ahí está la marca del pegamento todo cucho, que ya nunca se le quitó, se ha lavado, como no tienen una idea, esto, esto huele a infancia, esto sí es muy de mi infancia, creo que mis hermanos lo pueden corroborar, no había viaje que no, que yo no saldría con esto abrazado y este, pues sí, sí le di mucha carrilla, este sábado pitero es lleno de nostalgia, estuvo muy cagada, mi infancia estuvo muy regalada, hubo muchos juguetes, pero creo que el triceratops de tortugas ninja y esto, uff, uff, fueron grandes piezas para mí, grandes compañeros y qué chingonería, me gustó bastante, me gusta atesorarlo, este siempre estaba en mi cama, a pesar de que crecí, pues ahí estaba como decorando mi cama, ya ahorita ya no, pero, pues ya está de este lado, así que nos vemos chingones y pásenla chingón. Esta sí, huele a infancia. Esta sí, huele a infancia.